Bueno, y el día de ayer también, allá en la primaria Ramón Beteta de Zacatepec, vea usted, un escurrimiento de agua enorme, enorme. Pues quienes pasaban por ahí, decían que eran aguas negras, que estaban malolientes, que de algún lado se estaban fugando. Esto sobre la avenida San Alona, estaban ya invadiendo la avenida principal, la Lázaro Cárdenas, los automovilistas, pues no se detenían y provocaban que el agua generara olas que se subía hasta la banqueta. Ahí, justito afuera de la primaria Ramón Beteta de Zacatepec, al parecer salía de unos registros que están ahí justo, ahí están los registros, dicen, no, son aguas negras que salen de ahí. Pero nuestra compañera reportera, Geraldine Chávez, interrogó al personal del plantel educativo y esto fue lo que les dijeron. Cuéntame, si es el registro, sinceramente desconozco si viene o no viene de la escuela, la verdad. Pero ya, por parte de la institución, ya se reportó al ayuntamiento y es el ayuntamiento el que no ha hecho nada por venir a revisar el registro. Eso fue lo que dijo de parte del plantel, pero fíjese usted que no estaban seguros de dónde estaban saliendo estas aguas negras. Decían, no, son del ingenio, del ingenio Emiliano Zapata están saliendo. Así es que nuestra compañera aprovechó para ingresar al plantel, a acompañar a algunas autoridades que llegaron y para investigar el origen de estas aguas, le insisto que decían que son negras, de mal olor. Así es que ya ahí en el plantel pudieron ir con un auxiliar operativo del sistema de agua potable de Zacatepec, Enrique Zavala, quien reconoció que ya le habían reportado esa fuga y justo ayer fueron a ver de qué se trataba y esto fue lo que explicó. Fueron a la oficina varios padres de familia a reportarnos una fuga de agua potable aquí en la calle San Alona. Entonces vinimos a hacer la inspección y nos dimos cuenta de que no es fuga de agua potable. Es un registro que está saliendo bastante agua, aparentemente aguas negras, lo cual ya verificamos tampoco es porque no despide ningún tipo de olor fétido. Pasamos al interior de la primaria y no hay ningún tipo de fuga dentro tampoco de la primaria. A lo que aparentemente logramos observar es un canal un canal que pasa por debajo de la escuela y aparentemente viene del Ingenio. Entonces ya fuimos también al Ingenio a platicar con los responsables y nos comentan que ellos van a hacer ahorita la verificación para ver de dónde viene esa agua ya que empezó a salir en la mañana y sí es bastante, pero no es agua potable. Muy bien. Entonces ahorita la situación la va a hacer el Ingenio. Exactamente. Ellos se van a encargar de resolver este problema ya que nosotros no nos compete no es agua potable, no es agua potable, no es agua potable, no son aguas negras, un canal que pasa por debajo de la escuela, ahí sí llama la atención y bueno, me parece que lejos de decir, no nos compete, ese no es nuestro asunto, todo lo que sea de agua potable, avísame. No, pues lo tendrían que canalizar, no le parece a usted, hasta encontrar la razón de este escurrimiento tremendo que ocurrió ayer y que es de continuar, pues puede dañar el pavimento, puede si son aguas negras como se presume o si van a dar al drenaje, se satura y brotan al exterior, pues también serían un problema. Así es que ya está planteado, ya está en conocimiento de las autoridades, la gente pide que se resuelva, vamos a ver qué ocurre en los próximos días.